Este video va a ser bastante simple y rápido, a Tigres se lo puede cargar el payaso en una semana. Estas dos semanas en conjunto iban a ser muy importantes, ya que Tigres iba a tener dos partidos de CONCACAF y dos partidos en la Liga MX trascendentales, contra la América y contra Monterrey. El primer partido contra Orlando City en el estadio universitario, un 0-0 espantoso, con el cual Tigres tiene que sacar el resultado en Estados Unidos. Y contra la América ya vieron lo que pasó, nos trajeron de hijos y nos volvieron a ganar, y ahora falta todavía el partido de vuelta contra Orlando City y el partido contra Rayados. En el cual en el caso del Orlando City, realmente Tigres sí tiene la ventaja, porque cualquier gol que meta, o un empate con goles, lo pasaría a la siguiente ronda. El grandísimo problema es que Tigres no está jugando a nada. Tigres está batallando muchísimo en meter goles al rival, de lo cual en cuatro partidos solamente había metido un gol, de visitante le está yendo un poco mejor, pero tampoco es una gran diferencia. Contra Orlando City veo difícil que pierdan, pero honestamente en este momento tampoco me sorprendería. Y en el caso del partido del Monterrey, hay que ser honestos, Rayados trae la ventaja, y a pesar de que Tigres trae de hijos a Rayados y más en el estadio BBVA, si siguen jugando de esta manera, lo más probable es que pierdan. Y eso les puede dar para abajo en la liga, y ya más adelante sufrir las consecuencias. Pero ustedes déjenme en comentarios cómo creen que queden estos partidos. Recuerda que puedes dejar un super gracias y suscribirte al canal, y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos. También puedes seguirme en Twitch, en mi página oficial de Facebook, mi otro canal punto Angol y el grupo oficial de Discord. Y por el momento yo me voy y nos vemos en un próximo video. Bye.